Patricia tuvo la idea de organizar una rifa para vender esta casa de su familia. Una vivienda de 190 metros cuadrados repartidos en dos plantas y con un solar de 314 metros. El inmueble está valorado en 35.000 euros y por la compra de una papeleta de 5, el agraciado puede ser propietario de esta casa. Todo se ideó para vender una vivienda que no tenía fácil salir al mercado. Está libre de cargas y de gravámenes y los gastos de notario y de IRPF y de adjudicación corren a cargo nuestro, o sea que por 5 euros te la llevas limpia. La idea será de montar una empresa que cogiera casas de gente que a lo mejor no las quiere vender a tan bajo coste y hacer la rifa. Han sido muchos meses de papeleos y negociaciones hasta tener el visto bueno para esta rifa. Tienes que contratar a un abogado que te lo quiera hacer porque la mayoría no tiene ni idea de cómo se hace esto. Es muy fácil decir esto es ilegal porque hay que mirar muchísima documentación hasta dar con lo que es. La Dirección General del Juego te pone muchísimas pegas porque son rifas ocasionales, ni siquiera te dejan llamar lo sorteo, tienes que ponerle los nombres que te digan. La papeleta me la tiraron para atrás hasta por no poner metros cuadrados, o sea, son muy escrupulosos con todo. La rifa se celebrará ante notario el día 22 de diciembre, coincidiendo con el famoso sorteo de la Lotería Nacional.